Este jueves en Quiero Cantar conoceremos a los sentenciados, pueden ser más de cuatro. Survivor en la recta final, las emociones se intensifican. En las buenas espectáculos tenemos lo más relevante del mundo de la farándula. Los buenos días inician en Venga la Alegría. Y el lunes 16 de agosto el estreno de Hexatlón por Azteca 1.